En su fichero tenía información de sobra para hundirlo, 60 cuartillas que lo involucraban en peculados, fraudes a la nación y contubernios con empresas de maquinaria agrícola. Pero ese pájaro de cuenta le pagaba una iguala de 5 mil pesos mensuales, facturados como servicios de difusión en publicidad de Negri. La empresa fantasma que había montado para lavar dinero y, de pilón, lo obsequiaba a los fertilizantes para su rancho en Texcoco. A cambio de tantas gentilezas, tenía que retribuirlo dos veces al mes con alabanzas inversamente proporcionales a su valía. Ya va siendo hora de aumentarle la tarifa, pensó. Con la iguala apenas me pagas los elogios, pero mi silencio te sale gratis. Sí, Juanito, ya te toca un apretón de tuercas. Pero no directamente, claro, sería de mal gusto sacar a relucir el tema en ese momento. Encargaría el trabajo sucio al gerente de su agencia, Eduardo García de la Peña, un hábil y sinuoso negociador de embutes. Que él se entendiera con los achichincles de Gil Preciado. Pero eso sí, con mucha suavidad y alegando el alto costo de la vida, tampoco se trataba de espantar al cliente. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar de un libro que me encantó, que es el segundo libro del autor que leo en general y en este año. Y que creo que, aunque tiene algunas cosillas que no me gustaron mucho y que el hecho de que lo escuchara en audiolibro y no lo leyera, también influyó un poco en mi experiencia de lectura. Creo que es de mis libros favoritos de este año. Y la historia en cuestión es El Vendedor de Silencio de Enrique Cerna. Fue el líder de opinión más importante de México en la segunda mitad del siglo pasado. No solo era muy influyente en nuestro país, sino que tenía una amplia red de contactos internacionales que le facilitaba información de muchas historias, siendo como el gran periodista de México y le permitió colaborar en otros países. Las investigaciones y los reportajes más importantes del México de aquella época aparecían en Excelsior por su pluma. Sin embargo, así como era talentoso en su trabajo, era un tipejo. Era un tipo sumamente corrupto y él, no sé si lo fundó, pero digámosle que sí lo profesionalizó, el chayote. Y es que De Negri era como el vocero no oficial del gobierno, era un soldado del régimen y en sus columnas ensalzaba o difamaba según le convenía y según le pagaran. Porque él sacaba mucho dinero de dos maneras. En primer lugar, cobraba favores o dinero a políticos importantes o de medio pelo, podían ser locales, para aparecer en sus columnas donde decía, este gran político ha hecho tanto por este lugar y no sé qué. O los investigaba y le sacaba sus trapitos al sol y podía acabarlo. Claro, todo ello por su conveniencia, pero también con el beneplácito de el presidente de turno. No solo era un analista político, sino que se volvió un importante cronista de sociales, con lo cual sus tentáculos se movían en dos sectores diferentes porque él apelaba a estos nuevos ricos que estaban ansiosos de presumir el dinero del que ahora gozaban. Constantemente abusaba de su poder, lo cual le permitía salir impune de situaciones provocadas por su alcoholismo, de las consecuencias de los maltratos a los que sometía a sus parejas. Esta historia me encantó. Solo he leído dos libros de Enrique Serna, así que no sé si esto sea verdad, porque no sé en sus otros libros, pero en las dos novelas históricas que he leído, que es El seductor de la patria y este, me da la impresión de que Serna disfruta con este tipo de personajes. Este tipo de personajes corruptos, ególatras, soberbios, que hacen y deshacen sin consecuencias a sus actos y que tienen tanto poder que pueden destruir las vidas que quieran, pero se creen intocables porque pues lo son. No sé en sus otros libros, pero al menos en estas dos novelas históricas que he leído, creo que siente fascinación o al menos le parece divertido escribir sobre este tipo de personajes. Además, recrea fielmente una época. La historia está principalmente centrada quizá en los 50, 60 y 70, llega hasta los 70 y algo. Y la recrea a la perfección, los espectáculos, los lugares, los autos, lo que se consumía, cómo vivía la gente. Porque, bueno, nos habla también de la época post-revolucionaria. Después del caos de la Revolución Mexicana, cómo la gente empieza a adaptarse y cómo empiezan a ser los gobiernos y la mentalidad de la gente y todo ello. Pero principalmente es como esos 30 años, no como los 40, los 70, lo que nos marca el autor y lo hace de manera maravillosa. Habla de muchos personajes de aquella época. Más allá de la vida de Denegri o a través de ella, vemos otros dos temas importantes. Cómo es la evolución de México tras la Revolución y cómo los caudillos se apropiaron del poder. Y también la relación de la prensa con el poder. Retrata la corrupción de estos caudillos revolucionarios que, como el mismo Denegri dijo en alguna nota, se bajaron del caballo y se subieron al Cadillac, que se enriquecieron, que robaban dinero del erario a manos llenas. Quizá la mayor representación de estos perfiles es Maximino Avila Camacho. Él fue gobernador de Puebla, fue secretario de Caminos y Obras, en la presidencia de su hermano Manuel. Y, así como detalle, cuando lo leía, no podía evitar ponerle la cara de Daniel Jiménez Cacho porque el personaje de Andrés Asensio en Arráncame la vida está basado en Maximino Avila Camacho. Maximino era un tipo que no solo robaba todo lo que podía, sino que disfrutaba de su poder para despojar a la gente de sus cosas. Como le encantaba el toreo, mató a un empresario taurino para quitarle la plaza, violaba a mujeres, las que le parecieran guapas, la secuestraba, mataba a quien hiciera falta. El libro me provocaba dos emociones principales. Coraje y como desesperación. Pero el coraje es porque nos han robado durante un montón de años. Y con una facilidad y una tranquilidad y con miles de chanchullos, inflando costos en las obras. Entonces, como que toda esa parte viene yo así de... Me damos un buen de coraje. Por otra parte, el periodismo pues está retratado. La censura gubernamental, la persecución a los periodistas, a lo que se enfrentaban, a la muerte, al despido, al ostracismo. Pero también, pues los periodistas que se apuntaron a vivir del Estado, como Saludovsky, como Denegri y otros. Porque Denegri no fue el único, simplemente fue el más astuto y el más importante y el que hizo su mayor red clientelar. Pero varios seguían ese mismo ejemplo, varios estaban en la nómina del gobierno. Porque ser un periodista honesto, un periodista comprometido, pues... era un peligro muy grande. Y lo sigue siendo. Creo que eso es lo triste, que no hemos cambiado mucho en ese sentido. El autor nos remarca la comparación con otras figuras del periodismo que sí se mantuvieron honestos. Menciona a Carlos Septién, que Carlos Septién despreciaba a Denegri, no solo por lo corrupto, sino por muchísimas de sus actitudes y sobre todo que fuera un hipócrita porque Denegri era un mujeriego, un borracho, un ladrón, un todo. Pero era muy católico. Muy de tener su programa de televisión con la Virgen de Guadalupe a fondo y despedirse haciendo una referencia a Dios y en sus columnas hablaba de Dios y de la iglesia y no sé qué. Y Carlos Septién lo aborrecía por eso, porque Septién también era un hombre religioso, pero él decía que eso era una hipocresía lo que lo ve Denegri. Sin embargo, quizá el mayor contraste que no sirve precisamente para contrastar ambas posturas, aunque de pronto me parecía que era demasiado perfecto, era el contraste entre Denegri y Julio Scherer. Ambos trabajaban en Excelsior, pero Scherer inicia por debajo de Denegri y va escalando y va escalando hasta que Scherer termina dirigiendo Excelsior y termina por encima de Denegri. Y Denegri no lo soporta porque a Scherer le dicen el mirlo blanco, porque Scherer no acepta el dinero del gobierno, porque busca un poco su independencia, porque sí denuncia las atropelías de los poderosos y eso no lo soporta Denegri. Creo que también por una parte de envidia de que Scherer se ha mantenido limpio y a Denegri eso le purla un poco. Pero creo que Scherer se ve como tan blanco, que sirve como contraste del personaje, pero no parece como tan humano. Me dieron ganas de releer los periodistas de Leñero donde hablan de Scherer y del Excelsior y toda la cosa, pero no está en el script. Otro tema muy, muy presente en este libro es la misoginia. La misoginia de Denegri, pero también de la época. De la época, Denegri la relaciona con el pasado revolucionario, con que estos caudillos iban a un pueblo como Pancho Villa y secuestraban y violaban a todas las mujeres de ese pueblo. Entonces como que de ahí viene muchos comportamientos, de los políticos de aquellos tiempos en donde ven a una mujer y les gusta y la quieren para ellos sin que les importe la opinión de la mujer. Como lo de Maximino Ávila Camacho o cuentan de que un político, dice el nombre, pero no creo cuál es, Pascal creo, le dice a un periodista o no me acuerdo qué. Me gusta tu esposa, te la voy a robar, ¿eh? Pero no es en robar en el sentido de la voy a conquistar y se va a divorciar de ti. No, sino en el sentido literal, en el sentido de que la voy a robar y si te tengo que matar, te mato porque tu esposa me gusta. ¿Y qué pasa? Pues que esta persona tiene que huir a Estados Unidos con su esposa porque no hay otra manera, no tiene el poder suficiente para combatir esta situación. Entonces hay una misoginia muy patente de parte de estos poderosos que ven a las mujeres como un objeto que puede ser robado, tomado, según se les antoje. Pero pues la misoginia de Negri está presente a lo largo del libro. Es un maltratador de sus parejas. Estuvo casado creo que cinco veces y tuvo uno, dos, tres hijos. Pero era maltrato tras maltrato. Claro que va contando cómo va escalando la violencia. Y de hecho esas partes eran las que me tenían con un nudo en el estómago porque yo había visto en una sinopsis un detalle muy importante que es un spoiler. No sé por qué lo pusieron en una sinopsis que no me importa, pero... Creo que el saberlo contribuía a que yo tuviera el nudo en el estómago porque era de... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! O sea, yo estaba así de... ¡Huye! 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 No le creas, no le digas nada pero es que aparte, específicamente el personaje pero es algo que aplica a muchas otras mujeres. No se puede decir ¿Y por qué no te saliste de ahí? ¿Por qué no lo abandonaste? Porque cuando el maltrato escala muy fuerte este personaje escapa. Pero de Negri utiliza todo su poder y sus influencias para encontrarla y llegar con la policía como una demostración de poder o pleitos en donde esta persona tenía que contenerse porque sabía que él podía matarla matar a su expareja matar a quien hiciera falta y se iba a librar. Toda esa parte del maltrato a mí me tenía, pero sí angustiada. Logró eso perfectamente el libro. Creo que por momentos no mostraba del todo el impacto de la situación o de las escenas pero es porque la voz narrativa la voz que nos está contando todo esto es misógina era como ver un poco esta visión que rebaja la situación pero al hacerlo también como que como que impacta más ciertas cosas. Pero aún así hay algo que no me gustó y es la manera en la que justifican la misoginia de Carlos. Creo que es como la versión de la familia porque el autor habla con la hija de De Negri entonces es como la visión familiar aunque el autor coincide con ella como de es que como la madre de Carlos hizo esto pues él a partir de eso se volvió un misógino y es como de no, o sea, no, espera. Porque el personaje ya nos ha contado de cómo era de joven de cómo lo educó Ramón De Negri de la visión machista que tiene de las mujeres ya está ebrio de poder lo que pasa con su madre no es más que un detonante o que sirva para justificarse a sí mismo ciertas acciones pero en realidad no la base ya estaba ahí él no era como una persona que creyera en la igualdad con las mujeres o en su libertad sexual o así para nada para mí eso de intentar como culpar o responsabilizar a la madre no, por favor como dije al inicio esto fue un audiolibro y la experiencia fue un poco rara porque de pronto me perdí como aparte los sucesos van como de una época a otra y luego se va todavía más atrás y así me perdía un poco y por eso creo que voy a necesitar el libro físico porque si no se me van a olvidar algunos detalles además está narrado por Javier Poza y no me gustó para quienes no lo sepan él es un periodista de espectáculos tiene un programa de radio y no me gustó creo que cuando tiene como que cambiar las voces se nota forzado no no me convenció para nada pero la historia me encantó y voy a terminar comprándomelo en físico eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós